Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, 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 ya para las personas que me veis... Bueno, lo primero, estamos haciéndose directo desde la página del Instituto, ¿vale? O sea, que si luego lo veis en YouTube, ya significará que estáis viendo el replay, ¿vale? Que estáis viendo la grabación. Digo para los comentarios, que luego no se me cabre nadie. Estamos en la página del Instituto. Hola África, estamos en el vídeo número 9 del reto de los 30 días. Un vídeo que casi, casi, casi no puedo hacerlo. Porque no he tenido internet en casa en todo el día hasta hace apenas una hora. Hola África, hola Francisco, hola Ana, hola Enrique, muy buenas. Ha sido, ha sido, estaba ya diciendo, No, y como narices me lo monto para hacer el directo sin conexión a internet en la montaña y desde el móvil con una conexión pésima de datos. Así que, así que nada, la providencia ha hecho que pueda hacerlo porque ha venido internet. Hola Francisca, hace poquito, ahora me estoy poniendo al día, tengo que terminar de contestar todos los comentarios de la academia, el tema del directo, luego subirlo a YouTube y tal. Y luego pues, pues nada, a seguir. Quiero ver alguna peli por ahí, que es sábado. Y hay que hacer algo de vida normal, aparte de perros. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que, de lo que a mí más me mola, que es la nariz del perro. Esa joya de la corona que tiene el perro en el morro, ¿vale? Todas las personas que me seguís, absolutamente todas, sabéis la importancia que tiene la nariz del perro. Sabéis que le doy muchísima importancia. Trabajar la nariz del perro no es solamente para, pues, pasarlo bien y ya está, sino que tiene muchísimos más beneficios. Trabajar la nariz del perro nos va a servir, nos va a venir muy bien. Por ejemplo, trabajar... Francisia, que liada te veo. Ana, yo me he visto en primera lección. Sí, estoy contestando, Ana, las... Bueno, antes, un poquito antes, y ahora después del vídeo, todas las preguntas de la academia. ¿Vale? Hola, Alberto, ¿qué tal? Entonces, trabajar el olfato del perro no es solamente para pasar un buen rato con él y divertirnos también nosotros en plan, bueno, pues, en vez de jugar a tirarle la pelota solamente, vamos a trabajar con él a nivel de nariz. Esos mismos juegos traducidos a, en vez de buscar por la vista, que busque por la nariz. Eso es lo más sencillo, 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 sencillísimo de todo lo que podemos hacer. Pero es que el mundo del perro, el mundo del olfato del perro va muchísimo más allá. Entonces, nos va a ir bien para satisfacer las necesidades reales que cierro. Nos va a servir muy bien para bajar el estrés, para bajar la ansiedad, para trabajar con los perros reactivos, porque el perro reactivo es principalmente usar a vista. Y es por lo que detrás de un perro reactivo hay muchos factores, pero para que sea reactivo tiene que tener todos un factor en común y es utilizar mucho más la vista que el olfato, ¿vale? Entonces, en el momento en que usamos la nariz del perro mucho más que la vista, estamos ayudando a nuestro perro a gestionar mucho mejor el ambiente y que en vez de conocer el ambiente por la vista, conozca el ambiente por la nariz. Hay un dicho que siempre digo y que es muy famoso, que es que igual que para nosotros es ver para creer, para el perro es oler para creer. Para el perro la nariz es lo más importante que tiene, ¿vale? Su mundo lo descubre a través de la nariz. Lo que pasa es que ahora, y esto hace un tiempo que lo llevo diciendo, se ha puesto muy de moda el tema de trabajar el olfato del perro y me parece perfectísimo que se ponga de moda, o más que se ponga de moda, a las modas, ¿vale? Para nada, ni siquiera en la ropa. Y mucho menos en el tema de perros. Pero al menos es una tendencia a trabajar la nariz del perro, que ya es un beneficio ya de por sí. Lo que pasa es que no a todos los perros le va a venir bien trabajar de una manera o de la misma manera a todos los perros. Entonces, lo que más se ve por la red a nivel general es trabajar el olfato del perro tirándole la comida en el suelo, en una habitación apagando la luz y tal, ¿no? Pero, que insisto, no digo que esté mal, está perfecto para comenzar a trabajar con el perro. Lo que pasa es que luego hay muchas personas que luego me han escrito y dicen, vale, yo le hago esto, está muy bien, el perro le encanta tal cual, pero veo que el perro necesita más. O sea, veo que lo que le hago, al final el perro lo hace en un minuto y el tío se me queda como diciendo, venga, quiero más, quiero más, quiero más, quiero chicha, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que, bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, para hacer un poco bien, ¿no? ¿Qué objetivo buscamos a la hora de trabajar la nariz del perro? Esto es imprescindible. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos simplemente jugar? ¿Buscamos satisfacer las necesidades de trabajo del perro? ¿Buscamos rebajar el estrés o la ansiedad con él? ¿Buscamos rebajar la sobreexcitación del perro? ¿Buscamos excitar un poco más o motivar al perro porque es un poco apático y necesitamos, a lo mejor, que suba su carga de energía? En función de cuál es el objetivo que tenemos con nuestro perro, tendremos que idear los juegos y la estructura del juego, de los ejercicios, en función de lo que necesita nuestro perro. No a todos los perros les viene bien trabajar de la misma manera. Por ejemplo, lo más habitual es encontrarse con este tipo de juegos de le preparo una cosa y mando al perro a buscar y que el perro busca a su bola. Esto está bien para comenzar o para despertar un poco la nariz del perro. Lo que pasa es que si tu perro, por ejemplo, ya de por sí es muy nervioso, lo normal es que cuando empieza a buscar, busque a lo loco. Y pam, y pam, y pum, pam, 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 pim, pam, pam, ¿no? Y al final sí, lo encuentra y le guste y tal. Pero terminas el juego con el perro más excitado de como lo has empezado. ¿Por qué? Porque no ha habido, o sea, tu objetivo, quizá con ese perro, lo que quieres es bajar la sobreexcitación del perro, ese tipo de estructura de juego puede que no le venga bien a este perro en concreto. Por eso cada uno va a necesitar de una estructura más o menos, no personalizada, pero sí en función de si lo quieres subir o lo quieres bajar a nivel de intensidad, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque digo, me encuentro muchas personas que hacen juegos de olfato con sus perros pensando tal como se dice y como se explica que el trabajo de olfato con el perro sirve para cansar al perro y se encuentran que después de jugar, después de los ejercicios de olfato, el perro está más excitado que antes. Entonces dices, a ver, no era para calmar, ¿por qué está más excitado el perro ahora? Tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? A la hora de, pero aquí quiero hacer un inciso, ¿eh? Lo que yo, y que lo digo muchas veces, porfa, hay muchas maneras de hacer las cosas. Las que yo digo es simplemente una manera de hacerlas, pero hay un montón. Entonces, tú tienes que adaptar lo que digamos nosotros, en este caso los profesionales, a tu perro. Tú tienes que ver qué es lo que le va bien a tu perro. A lo mejor no le va bien lo que yo te diga, a lo mejor le va bien lo que dice otro, ¿vale? Y muy posiblemente sea así. O lo que sea es un combi-combi de varios profesionales. Entonces, recoge toda la información que te dan, intégrala en ti, en el conocimiento, y luego adáptala a tu perro. Esto es mega importante, porque lo que no quiero es que cojáis las cosas al dedillo. O sea, no quiero que lo hagáis como al pie de la letra, ¿vale? No, quiero que cojáis el concepto. Y ese concepto lo adaptéis a vuestro perro, a vuestra situación, a los ejercicios y a vosotros. ¿Vale? Porque no todas las personas tampoco trabajamos igual. No todas las personas tenemos la misma energía, el mismo temperamento, el mismo comportamiento. Igual que nosotros no somos iguales, los perros tampoco. ¿Vale? Entonces, no hay una regla fija por la que hacerlo. Dicho esto, lo que tenemos que hacer, lo que yo recomiendo es adaptar, en función del objetivo que tienes con tu perro, adaptar el juego. ¿Vale? Hay juegos que, hay perros que les va a ir muy bien trabajar sueltos porque ellos mismos van a tener como una estructura de búsqueda y van a, se van a concentrar en buscar y en cambio hay perros que los más se van a andar a buscar y se van a volver medio locos, de un dalo para otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Vale? A este tipo de perros que van muy a lo loco, van muy, ah, sobreexcitados, pues conviene hacer un ejercicio más estructurado, más lento, más despacio, indicándole, mete la nariz aquí, mete la nariz aquí, mete la nariz aquí, ¿sabes? Busca aquí, busca aquí, busca aquí, que se tenga que concentrar, parar y concentrar en lo que le estamos diciendo. De esta manera sí que va a terminar el ejercicio más cansado y más satisfecho, porque se ha tenido que concentrar. Entonces, sumado al trabajo de olfato, está el trabajo mental. ¿Vale? Si el perro va de un lado para otro, excitado, ta, 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 quizá te lo encuentre, quizá no, porque muchas veces lo que pasa con este tipo de perros y con este tipo de ejercicio es que se deja la mitad de las cosas, pero como va como loco, pues quizá pasa 3.000 veces por ahí, pero no lo huele, no lo huele porque va subidísimo. Entonces, sí, vamos a hacerlo con calma, vamos a hacerlo con una estructura, con un recorrido, con un sentido, con una rutina de partida, con una rutina de salida, con un orden en medio, para que el perro sepa lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Vale? De esta manera, es lo que te digo, al beneficio del olfato, sumamos el beneficio de la concentración. ¿Ok? ¿Qué podemos buscar? ¿Qué podemos hacer que busque el perro? Cualquier cosa que tenga olor. Cualquier cosa que huela, lo podemos hacer que busque. Las personas que me siguen, ya sabéis que yo no soy muy amiga de trabajar con comida, salvo momentos muy iniciales o momentos muy complejos, en el que no tengamos otro recurso que no sea la comida. ¿Por qué? Lo he dicho mil veces, porque el recurso de la comida suele ser, la motivación de la comida suele ser, la más alta. Si empezamos por la más alta desde el principio, nos estamos saltando las otras. Entonces, en el momento en que tengamos que recurrir a una motivación más alta, por un momento en concreto, nos vamos a quedar desnudos en ese sentido. Además, hay perros que el hecho de buscar comida les sobreexcita todavía más. Hay perros que no, hay perros que buscar el juguete les sobreexcita más que la comida. Entonces, pues os digo que depende de qué momento, depende de qué momentos y depende de qué perros irá bien trabajar con comida o no. A modo general, no es mi mejor manera de trabajar, pero sí que sé que hay perros que van más despacio si buscan comida que si buscan, por ejemplo, una pelota porque está obsesionada por la pelota. Entonces, en el momento que hay una obsesión, ya la hemos liado. ¿Vale? En un perro detector conviene una cierta obsesión, pero una cierta obsesión, pero no, o sea, más que obsesión, una alta motivación. ¿Vale? Porque cuando llega la obsesión ya la hemos liado, porque el perro no va, se va a descontrolar muchísimo con tal de llegar a ese motivador que le tiene obsesionado. Y entonces va a hacer las cosas a lo loco, las va a hacer rápido, las va a hacer mal, las va a hacer tal y va a ser un poco un caos. ¿Vale? ¿Qué puede buscar? Puede buscar su juguete preferido. Puede ser un juguete que lo guardemos y lo hagamos servir solo para el tema de las búsquedas. Que, ojo, es lo que más recomiendo cuando trabajamos a trabajar la nariz, cuando empezamos a trabajar la nariz del perro con juguete. Que sea un solo juguete y siempre el mismo y solamente para los ejercicios de nariz. Una vez hayamos trabajado con él, ese juguete lo guardamos. ¿Por qué? Porque de esta manera la próxima vez que vayamos a jugar con él, con ese juguete va a estar muy motivado. Si ese juguete lo tiene siempre a su servicio, al final va a perder el interés por él. Entonces nos interesa que el perro esté muy motivado. Insisto, motivado, no obsesionado. ¿Vale? Dicho esto, un juguete, comida en el caso de que el juguete le sobreexcite o que no le motive en absoluto. ¿Vale? ¿O para cachorros? Para cachorros depende, aquí vamos a decir lo mismo, es que no quiero generalizar, ¿sabes? Porque a veces he utilizado comida en cachorros y la gran mayoría de veces he empezado siempre por juguetes con cachorros, ¿no? El tema de la detección. De hecho, cuando se inicia un perro detector, al menos cuando yo inicio un perro detector, lo he iniciado siempre, siempre lo he iniciado con juguete, no con comida, ¿vale? Sí que por medio de un seminario que hice con Estefan, Estefan Junque, a nivel de estructura, por ejemplo, de coche, con cachorros dos meses o dos meses y medio, sí que lo hacía con comida a nivel de generar, de formar una estructura de búsqueda, ¿no? Pero luego había que pasar rápido al tema del juguete para que no se acostumbrara al tema de la comida. Podemos hacer eso o podemos hacer que busque una sustancia, ¿vale? Podemos acompañarnos las personas, hay muchas personas aquí que habéis estado en el training gratuito de Diego con el tema de los aceites esenciales que, por cierto, hasta mañana tenéis abierto para meteros en el curso de aceites esenciales que está muy completo y muy bien. Pero, precisamente, fíjate, podemos acompañarnos de este tipo de olores para trabajar no solamente el tema del olfato, sino acompañar un olor que nos ayude también a relajar, ¿vale? Yo soy muy amiga, así lo comentaba a Diego en la entrevista que comentamos de que yo, evidentemente, no soy especialista en el tema de aceites esenciales, pero sí que la lavanda es muy famosa y el aceite de neve, la salvia que se usa en detección deportiva. Entonces, bueno, pues, si tienes que buscar un olor fijo para todo tipo de situaciones cuando vayamos complicando el tema, porque, claro, si el juguete, yo soy partidaria de usar el juguete para que busque, para que asocie la búsqueda, ¿vale? Para que sepa lo que tiene que buscar y también para asociar ese olor, pero luego soy partidaria de que busque una sustancia y que luego el premio sea el juguete o que pueda ser comida en el caso de que el juguete no le motive, ¿vale? Pero digamos que no centrarnos en que busque la comida o el juguete siempre, sino solamente en la parte inicial mientras también asociamos ese olor diferente y luego simplemente quedarnos con el olor, ¿por qué? Porque si nos quedamos con un olor con una sustancia X nos va a ser mucho más fácil poder esconderlo en diferentes lugares mucho más estrechos, mucho más escondidos que no esconder un juguete así de grande, que nos va a ser mucho más difícil esconderlo, ¿vale? Insisto, todo tiene su fase y como todo todo tiene su fase, eso es lo que explicamos en el curso, aquí están algunas personas de la academia, el curso de olfato de la academia se abrió ayer, comenzó ayer, durará cuatro meses, va a ser un curso hiper mega completo, después de este curso de olfato que vamos a ver desde el principio hasta llegar al inicio de la detección, ese será el curso de la detección a nivel más detección-detección, pero dentro de ese abanico será el curso de olfato, lo abrimos ayer, va a ser un curso hiper mega especial, muy chulísimo, pero chulísimo porque además a mí me encanta, o sea, que vamos a disfrutar todos una barbaridad, además de eso lo he puesto publicado y tal, vamos a abrir un grupo de Facebook privado solo para las personas de la academia donde vamos a crear retos de juegos de olfato para evaluar los vídeos para ver por dónde vamos para ver cuándo el perro si se sobrecita si no cómo lo podemos cambiar etcétera, etcétera, ¿vale? Mira, hay algunas personas aquí que han visto ya la primera lección va a ser un curso muy, 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 muy chulo muy chulo hasta mañana tenéis con el código olfato en mayúscula el 50% de descuento en la primera en el primer año en la suscripción anual ¿vale? Os lo he puesto, os lo pongo facilísimo para que entréis y lo hagáis no solamente podéis hacer el de olfato sino que podéis hacerlos todos los que hay activos que son 7 más el de olfato ¿vale? Dicho esto, vamos, daré más pinceladas de tema de olfato en algunos vídeos más pero evidentemente lo gordo va a estar va a estar en en el curso ¿vale? O sea, el curso va a ser un curso muy, muy completo muy divertido con el grupo vamos a nos vamos a divertir muchísimo porque va a ser insisto solamente para los retos que yo vaya haciendo en las lecciones y luego hasta el grupo de la comunidad que seguirá ahí y podréis seguir subiendo vídeos y tal pero en cuanto al reto lo haremos en el grupo privado de la academia ¿ok? así que nada trabajar bien el olfato aprovecharlo es un poderosísimo sentido del perro pero hacerlo bien desde el principio os ahorraréis muchas historias muchas molestias muchas comeduras de cabeza y tal ¿vale? y sobre todo conocer muy bien a vuestro perro para adaptar esos juegos a vuestro perro que eso es lo que también hablaremos de todo esto en la academia ¿vale? me voy a ir con vosotros a los comentarios madre mía cuántas personas que estáis aquí bueno antes que nada muchísimas gracias por estar aquí darle me gusta darle al corazóncito que salen ahí volando los corazones y molan un montón y además es que Facebook lo que hace es expandir el vídeo llevando notificaciones a más gente ¿vale? entonces todo lo que podamos ayudar con estos vídeos del reto pues bienvenido sea Ana Josefina Samir Ruz Milagros Mariana Mingo Ana Ana Laura Ruz con la mía lo tengo que hacer mucho olfato no sabía ni oler le está bajando el estrés que te voy a ir a adoptarlo es perfecto Ruz es que para bajar el estrés es buenísimo buenísimo utilizar la nariz ¿vale? pero si ya utilizamos bien la nariz del perro ya el beneficio se duplica cuando le hago ejercicios de olfato para que se relaje no se suele relajar al contrario le cuesta más tiempo luego bajar de revoluciones creo que en vez de relajar éxito más esto es lo que comentaba justo ahora que si no hacemos bien las cosas adaptando a lo que nuestro perro necesita puede llegar a ser incluso contraproducente porque lo que hacemos es subirlos mucho más de excitación y precisamente los juegos de olfato no están hechos digamos para esto están hechos para relajar al perro pero claro si no sabemos qué tipo de juegos qué tipo de ejercicios cómo tenemos que hacerlo cuál es la metodología cómo tenemos que empezar a veces queremos empezar demasiado a lo bravo vale venga va venga y que busque no hay que enseñarle lo que tiene que buscar cómo nos tiene que indicar el tema de que cuando lo encuentre qué premio vamos a utilizar qué estructura vamos a seguir qué recorrido en interior o en exterior hay muchas cosas que hay que tener en cuenta no es esconder una cosa que el perro busque hay todo un mundo detrás del mundo de la detección pero un mundo enorme hay una serie de pautas que hay que seguir unos pasos paso uno paso dos paso tres no es llegar y ¡ah! ¡yupi! no tenéis que pensar una cosa en detección real para que un perro esté completamente operativo mínimo 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 pero muy mínimo tiene que estar entrenando durante como mínimo un año y digo mínimo porque eso es el perro que que mejor lo asimile y que mejor lo haga pero está entre un año y dos un perro de rescate no está operativo al cabo de los tres meses un perro de rescate está operativo al cabo del año y medio dos años y todo todo ese entrenamiento todo ese tiempo es entrenando el perro en la búsqueda y no solamente que el perro busque o sea usa la nariz no hay todo detrás un complejo de sistemas de organización de ejercicios de motivación cómo motivarle cómo no cómo bajarlo cómo subirlo a nivel de situación cómo trabajar las alturas hay un hay una lección exclusiva en el curso que es trabajar las alturas que es la eterna olvidada tenemos que tener en cuenta que si trabaja alturas no puede llegar al recurso eso es otra cosa que se hace normalmente que es que el perro llegue al recurso y se lo coma no vamos a trabajar de una diferente manera vamos a trabajar el cómo hacer que nuestro perro nos diga que está ahí cómo nos tiene que indicar el que está ahí y cómo premiarlo después cuál es el team imperfecto para premiarlo no penséis que esto es sencillo esto no es nada sencillo es fácil pero no es sencillo ¿por qué? porque hay todo un camino detrás para trabajar con el perro ¿vale? insisto no es esconderle una cosa y mándalo a buscar no eso va a pasar el rato está bien pero si queremos algo más del perro ya tenemos que ir a algo más sistematizado hola Andrea Marco hola Marco buenas Juan Diego Nicolás Ana eso me pasaba a mí le estiraba la comida por el suelo y Rey la localizaba a nariz a toda pastilla y Doggy pasaba de la nariz e iba de vista también todo revolucionado ni plof ni plaf además con limones Ana Nuria Belén a mí usar comida me viene fatal es que hay o sea yo me he encontrado con casos en el que si busca la pelota va subida de revoluciones y si busca comida va más tranquila y casos totalmente lo contrario que si buscan comida van revolucionados y si buscan un juguete van más calmados entonces nos tenemos que adaptar a nuestro perro Alicia Iván Nieves César hola Miriam Esther Julia Noelia Zangúa entonces para relajar al perro es mejor algún juguete de esos que esconden premios Zangúa para relajar al perro no depende solo del juguete depende de otras muchas cosas es lo que he comentado de cómo cómo hagamos buscar al perro cómo gestionar tenemos que quedarnos tenemos que estar muy pendiente de esa gestión emocional por parte del perro mientras busca ¿vale? o sea no es usa este juguete y ya está todo solucionado no porque entonces sería todo sencillísimo y en vez de tardar un año y medio o dos años en tener perros operativos estarían en dos meses y simplemente dirían mira usa este juguete y ya está no o sea verás que no sé si estás en la academia o no pero las personas que están en la academia verán todo un mundo que trabajar con incluso las personas que están trabajando ya en la nariz van a tener que empezar desde cero con un con un sistema ¿sabes? con un método más estructurado en función de si queremos excitarlo o sea si queremos que vaya más activo o si queremos que vaya más bajo porque lo que buscamos es la calma del perro ¿vale? o sea no es solamente una sola cosa no es todo tan fácil hola Maite Lía eh Meneses ¿qué tal? Carolina Yanni Gloria María Moni ahora sí y veo por acá muy bien Sandra muy buenas Maite la primera lección es magnífica doy fe ya la he escuchado tres veces hostia tres veces mira que dura 45 minutos eh pero sí es muy interesante ¿tú sabes lo que yo disfruté grabándola? no te lo puedes ni imaginar por eso dura 45 minutos la previsión era que durara 20-25 pero no puedo no puedo porque es que me apasiona tanto que tengo que soltar ahí todo lo que hay Ana tiene una pinta estupenda el curso se me va a hacer eterno el tiempo hasta la siguiente lección no además va a ir muy bien el el que los que vayáis haciéndolo conforme se va activando porque sobre todo cuando empecemos con las prácticas eh de cara a los retos os va a ir muy bien que haya esa semana de descanso para que podáis hacer los ejercicios y podamos ¡uh! queazo Boeing 747 hay aquí eh para que podáis ir haciéndolo colgando en el grupo de la academia eh evaluándolos y tal viendo dónde tenemos que retocar dónde no cómo hacerlo cómo no hacerlo tal volviendo a grabar ¿sabes? para ir evolucionando o sea que que pero sí eh lo que pasa es que claro tiene un trabajo detrás que yo también necesito mi tiempo para poder hacerlo y para poder eh crear todo lo que vosotros necesitáis Mar Francisca me metéis por favor eh cuando esté creado Francisca enviaré un email a todas las personas de la academia para que os unáis y además lo pondré en el boletín inicial el boletín inicial de la academia que eh que os sale justo cuando entráis es importante que siempre le le hagáis un repaso porque podéis puede ser que durante cuatro días eh sea lo mismo como que al quinto día tenga una novedad que a lo mejor sea lo del grupo sea el webinar sea un vídeo nuevo que haya colgado etcétera ¿vale? o sea que echarle siempre un vistazo que ese boletín eh ese boletín de novedades lo cree específicamente porque como los emails no siempre lo leéis y digo tengo que hacer de alguna manera para que los que no lean el email puedan leer al menos el boletín ¿vale? eh Sofía Carolina bien lo del grupo me gusta uh que divertido va a ser Francisca yo voy a intentar entrar esta noche ole Irene Olga gracias a ti Carolina Mar báncame hoy báncame báncame que no sé a la noche veo si puedo ver como es el tema de la tarjeta los euros y todo ese lío es muy tentador el curso me voy a anotar Mar es muy sencillo con el tienes mira el código descuento para el primer año que se haga a mitad de precio es olfato en mayúscula puedes pagar por tarjeta o por paypal ¿vale? y es sencillísimo porque en 5 minutos estás dentro ¿vale? la suscripción anual son 199 euros al año pero el primer año se te queda en 99 ¿vale? con el código olfato 99 euros por todo un año de no solamente el curso de olfato sino 7 cursos más que tienes disponibles gestión emocional lenguaje canino entrenamiento general el de la llamada el de perros reactivos dos de cachorros eso todo eso por 99 euros al año o sea es el primer año luego tienes que pensar que no hay no hay permanencia con lo cual si pasado el año pues no quieres seguir te das de baja y punto ¿vale? también tenéis la suscripción mensual que son 19,90 euros al mes está tirado de precio para que podáis entrar a chafardear a ver algún curso ver si os gusta editar y luego si queréis lo que pasa es que este código de olfato solamente estará vigente hasta mañana domingo 10 de junio ¿vale? porque me ha entrado la venada esta mañana y como estoy tan hiper mega contenta con el curso de olfato digo va venga lo voy a poner pero es hasta mañana no es eterno ¿vale? pero para lo que sepáis más fácil nos lo puedo poner chicas y chicos salud 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 de nombre no salud Magda Nuria Nuria Cristina Maite mi serie es especialista en detectar las moléculas de olor a queso vengo a la clase de este la clase de este altura o lugar donde se encuentre en eso sí que tiene un detector vamos Mayra Ana no sin los limones con la comida y con los juegos de simulación mental de meter comida en la botella lo mismo Doggy la saca en nada y se queda tan fresco a Rey le cuesta más pero vamos tampoco se le ve muy agotado después bueno pues verás que iremos haciendo empezaremos desde cero pero iremos complicando para que para que el perro tenga más desafíos mentales a la hora de trabajar el olfato trabajar el olfato no es usar la nariz solo ese desafío mental de resolución de problemas para llegar al objetivo Zangua me puedo añadir al curso aunque ahora esté empezando sí sí empezó ayer pero tú entras puedes ver la lección y verás las fechas en el boletín verás las fechas de activación de tengo que subir el nuevo trimestre las fechas del nuevo trimestre lo podéis hacer a vuestro ritmo no hay prisa da igual que entres hoy que mañana el curso está ahí no solamente el olfato todos los puedes hacer a tu ritmo no hay una fecha de decir hoy tenemos que hacer esto no cuando tú veas la elección será el reto y podrás entrar en el grupo para hacer ese reto que te he propuesto en la elección que tú has visto ese día ok y lo comentaremos exactamente igual que las personas que entraron hace un mes y también hicieron el reto o sea que no es con una fecha fija la fecha es la promoción que se termina mañana con lo de los 99 euros vale pero pero en cuanto a tú hacer los cursos eres libre de hacerlos a tu ritmo César entiendo que el ejercicio debe estar tranquilo el perro puesto que el ejercicio de olfato desgasta mucho y si el perro va estresado puede llegar a cansarse y no hacer bien el ejercicio así es más que cansarse César lo que pasa es que si no está tranquilo el perro a ver el perro para buscar tiene tiene dos opciones depende de qué tipo de búsqueda por eso es por eso es imprescindible saber qué tipo de ejercicio vamos a hacer por ejemplo en búsquedas tipo rescate vale el perro tiene que estar motivado hay que motivar en la rutina de partida hay que motivarle vale en cambio en juegos de detección en trabajos de detección la rutina de partida a ver aquí hay variedad hay gente que motiva al perro y uuuh que se haga como una moto y a mí me gusta más que el perro vaya más piano piano y que sepa por donde tiene que pasar donde tiene que meter la nariz para que luego nos marque donde esté en este caso el explosivo vale pero en detección busque lo que busque yo soy más partidaria de que si lo que queremos es que o sea si el objetivo que tenemos con los juegos de olfato es bajar las revoluciones de nuestro perro evidentemente tenemos que hacer que el perro esté tranquilo antes de que se haga buscar y durante la búsqueda también ir bajando las revoluciones del perro para que se vaya concentrando a la hora de buscar vale que no vaya lo loco pero luego hay otro tipo de perros que lo que necesitamos es justo lo contrario es motivarlo para que no se nos vaya para abajo entonces esto es de lo que hablaremos en el curso bastante en cómo sacar lo que tiene el perro sea para motivarlo o sea para bajarlo vale porque cada perro es diferente no hay una cosa no hay una pauta fija para todos los perros nos tenemos que adaptar a nuestro perro al tipo de energía que tiene nuestro perro ok María mi perro tiene un olfato increíble busca y encuentra todo desde los juguetes hasta comida y si no lo puede sacar me indica confesar para que se lo dé a olfato María yo creo que no le gana nadie a los perros Ana para un cachorro pasado de mal ansiosa cuatro meses hemos usado alfombra de olfato con previos o comida haciendo control de impulsos antes se juega unas cinco veces y comienza a sobreexcitarse y ladrar hemos parado el juego en este momento y se calma se juega de nuevo como ves Ana si si con cuatro meses control de impulsos antes se juega comienza a sobreexcitarse y ladrar si se empieza a sobreexitarse y ladrar es que está llegando se está frustrando y con un cachorro nunca podemos llegar a la frustración ¿vale? entonces te vuelvo a decir un poco lo mismo tenemos que conocer a nuestro perro para saber dónde está su límite o sea tienes que trabajar el autocontrol tienes que trabajar el olfato pero siempre evitando llegar al límite con un cachorro tenemos que tener mucho cuidado los cachorros son tiempos cortos tiempos muy cortos varias veces al día pero tiempos muy cortos tiempos cortos en autocontrol tiempos cortos en búsqueda ¿vale? en ejercicios todo lo que hagamos con un cachorro tiene que ser a corto plazo varias veces pero corto plazo ¿vale? en el momento en que se frustra la hemos cagado entonces lo dejas y al día siguiente comienzas pero quédate siempre al límite el cachorro siempre se tiene que quedar con las ganas siempre se tiene que quedar con buen rollo no puede quedarse de mal rollo no puede quedarse frustrado no puede quedarse sobreexcitado si pasa esto algo estamos haciendo mal ¿vale? hola Francisca cabello hola María ¿qué pasa con esos mosquitos? oh de verdad hay un montón de mosquitos este año tengo aquí una velita a ver si así se me se me van pero madre mía me tienen mira tengo aquí una picadura y me está picando me está oh de verdad tengo que ser muy dulce para que vengan todos hola Manel Íñigo Sara Cider Guadalupe Esther Diego Mónica eres una crack soy de Valencia y no soy muy de redes y internet todo el trabajo de los cursos haciendo los online es suficiente es suficiente si te pones malos a la obra es suficiente depende de lo que quieras hacer con el perro depende si tiene un problema más grave o menos grave aquí tienes personas que están en la academia que están teniendo muy buenos resultados simplemente haciendo los cursos online pero dependerá de cada de cada caso yo siempre digo casos de agresividad o casos de miedo extremo pánico recurrir a un profesional en persona pero todo el resto todo el resto todo lo que salga de ahí perfectamente lo puedes hacer por tu cuenta con toda la información que tú obtengas porque lo bueno que tiene el online es uno lo puedes hacer a tu ritmo dos lo puedes hacer desde casa no tienes que desplazarte y tres lo puedes ver todas las veces que quieras para poder reforzar ese conocimiento y poder aplicarlo otra vez al perro ¿vale? yo te invito Diego a que te vayas a mi canal de YouTube y te mires las entrevistas que hay hay seis entrevistas a seis personas diferentes con el tema que están dentro de la academia y que explican en qué les ha ayudado en este caso la academia que son cursos online ¿vale? o sea que yo de verdad que si no dieran resultado no habrían más de doscientas personas que hay en la academia dentro si están dentro y están teniendo resultados solo hace falta también ver los comentarios pasa que los comentarios los puedes ver solamente si estás dentro de la academia pero sí que puedes ver las entrevistas que hay en el canal de YouTube porque de verdad aparte yo soy también muy consumidora de cursos online no solamente del tema de perros sino el tema de a nivel empresarial a nivel de marketing online a nivel de muchas cosas yo el 90% de las cosas es online ¿vale? porque me evito desplazamientos me evito historias ese tiempo de desplazamiento de una hora para ir una hora para volver horarios tal me lo evito me lo veo en mi casa y tiene muchísimos beneficios tienes dos opciones Diego entrar en la anual y aprovechar el descuento que te sale tirado de precio o entrar con la mensual y probar ¿vale? perder no pierdes nada porque no hay permanencia o sea que lo tienes todo disponible para que puedas probarlo y ver si satisface tus necesidades Silvia buenas Tony Paki Guadalupe hola está pronto lo veo luego ¿vale? Laura Magda Humberto María César dicen que los perros de rescate si no encuentran a persona puede llegar a expresarse cierto mito no hay que entrenar para los perros de rescate cuando ya están un poco más avanzados hay que entrenar bueno en perros de rescate y en perros de detección hay que entrenar la frustración del perro pero la frustración del perro se trabaja cuando el perro ya está bastante entrenado estamos hablando de un perro adulto con un buen anclaje en el tema de de la detección ¿vale? a nivel de rescate o a nivel de detección de estupefacientes explosivos iniciadores del fuego es que hay tantos perros de detectores plagas veneno lo que quieras y más entonces no es cierto que a ver si 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 se estresa es porque está mal entrenado es porque está hecho mal el entrenamiento ¿vale? porque el entrenamiento precisamente por eso se tarda tanto en tener un perro operativo porque cuenta que luego en la vida real un perro de rescate el 99% de las veces no va a encontrar a nadie ¿vale? entonces luego luego sí o sea él tiene que tolerar esa frustración de no encontrar a nadie de sacarlo de ahí pero luego quizá hacer otro ejercicio simulado para que encuentre ¿vale? ya con el grupo con el grupo con los miembros del grupo ¿vale? pero hay que trabajar esa frustración del perro hola Puri buenas Maite las preguntas que surgen de los otros cursos ya se han que ya se han terminado los contestos igual eh sí Maite debajo de cada lección tienes mira debajo de cada lección tienes los comentarios para hacer las preguntas donde yo lunes y viernes o viernes y sábado depende pues por ejemplo ayer no pudo la estoy contestando hoy contesto las dudas pero luego es que además una vez al mes y eso ya lo sabes una vez al mes hay un webinar eh grupal en el que os podéis conectar al webinar en directo y hacerme las preguntas que queráis de cualquier curso o sea eh las personas las personas entran en la academia y hacen el curso que mejor les venga hay personas que empiezan con el de perros reactivos hay personas que empiezan con el de cachorros porque tienen un cachorro hay personas que empiezan por el de lenguaje canino hay personas que empiezan por el de gestión emocional y las dudas que haya yo las contesto todas yo cuando contesto las dudas hay de ara hay con el de olfato hay de gestión emocional hay de perros reactivos hay de lenguaje canino yo las contesto todas yo las contesto todas eh Zangua genial te espero dentro Ana hola Marta Ana perfecto es lo que le comenté a sus dueños que no pueden ser que empieza a ladrar el punto es que ladra para llamar atención y cualquier juego de trabajo lo quiere hacer por tiempo indefinido yo les he comentado que eso puede causar no solo desestación sino hiperactividad sí y mucha frustración y poca tolerancia a la frustración al tener mucha frustración significa que la tolera poca ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado con eso y los cachorros porque como se lleven la frustración a la adolescencia lo van a pasar canutas Loli Diego vale me has convencido ostras Diego tienes un pastor alemán de 8 meses y un border collie de 3 ya te estás apuntando al curso de olfato o sea tienes 2 bombones ahí para trabajar la nariz que no te lo puedes llegar a imaginar pero es que además mientras se va activando el curso de olfato que es cada 2 semanas una lección nueva por favor hazme el de gestión emocional porque es importantísimo que a la vez o sea que tengas muy integrado la gestión emocional para luego trabajar correctamente el olfato vale o sea que más otra reactiva wow pues tienes también con esa el curso de peros reactivos tienes faena Diego para parar un carro vale y no te preocupes por si tienes alguna duda porque te digo tienes los comentarios de cada lección de cada de la lección debajo tienes comentarios y puedes hacer las preguntas que quieras insisto 2 veces por semana las contesto y luego tienes una vez al mes que por cierto si no recuerdo mal si no recuerdo mal y lo voy a mirar ahora el miércoles que viene miércoles 13 tenemos el webinar de la academia para toda la academia o sea que las personas que os apuntáis este fin de semana con la promoción de olfato que sepáis que el miércoles hay un webinar grupal para resolución de dudas vale una vez entréis veréis que hay una en el menú hay un menú que pone webinars y podéis ver los últimos 2 webinars que se han hecho el de abril y el de mayo vale cada uno dura 3 horas porque somos muchos y yo no cierro el webinar hasta que no están contestadas todas vale el webinar lo bueno que tiene es que os conectáis en vídeo y me podéis hacer las preguntas hablando directamente en vídeo vale Cristina hola Mónica la academia está genial con los juegos de olfato es bueno hacerlos en casa mejor en la calle las dos cosas lo que pasa es que también veremos en el curso primero cómo trabajar el olfato en casa con una estructura porque fuera tenemos que contar que hay estímulos vale entonces todo lo que hagamos con los perros primero hay que empezar en casa y cuando en casa esté perfecto llevarlo a la calle vale Mayra hola una pregunta referente a una enfermedad no se ha entrenado pero cada vez que me voy a poner mal las dos cambian de actitud ¿eh? no entiendo tu pregunta referente a una enfermedad no se ha entrenado pero cada vez que me voy a poner mal las dos cambian de actitud les afecta a ver si encuentro el resto de preguntas no sé lo que quieres decir Mayra Maricar Menora Mónica me encanta verte gracias 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 Ana os animo fíjate lo que dice Ana es que en un pedestal tengo a Ana os animo a los que no estéis todavía en la academia doc aparte academia doc coaching vamos hay que os apuntéis yo entré en noviembre y estoy encantada y os recomiendo el curso de lenguaje carino y el de autocontrol y gestión emocional como imprescindibles la verdad es que sí Ana estos dos son imprescindibles y este olfato va a ser la bomba Diego y de trabajo a los pastores Diego 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 te quiero ver dentro de la academia pero ya porque tengo que ver tengo que ver ese trabajo en vídeo de tus perros he estado en manos de profesionales acabo de hacer curso en persona de tercera generación muy bien hola Carlos ok nos vemos genial genial vas a bueno bueno vas a disfrutar y nos vas a hacer disfrutar a todos con esos pedazos perros Ana Moni ahora que dices lo de los comentarios no sé qué pasa que a mí solo me salen los hechos hasta el 31 de mayo no veo nuevos comentarios no los ves yo los estoy contestando los estoy contestando todos Ana hoy de todas formas pásame lo que te pasa por email si puede ser con pantallazo para dárselo al al técnico porque como como se ha incluido lo de la RGB lo de la RGB RGPD que hay una casilla que hay que pulsar para el tema de los datos puede ser que haya alguna interferencia ¿vale? pero de hacer sí que los podéis hacer porque yo los veo y los estoy comentando ¿vale? pero igualmente envíame la consulta por email hola Mariano Sánchez Maite seguro que la otra compañía se refiere a los detectores de enfermedades o patologías como vale vale no sé si es bueno si es que digo pero detector hay de todo Ana lo que lo que es es y los cursos de la cadena son buenísimos se te pica ay Ana de verdad así así te voy a llevar gracias de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis aquí muchas gracias a todos los que estáis además de ahí los vídeos del directo en la academia lo vamos a pasar pipa con este curso de olfato y nos vemos mañana en el siguiente directo ¿vale? nos vemos que paséis muy buen sábado y portáos muy bien o no este sábado buena noche chao